Buenos días, un amanecer que hoy es una verdadera gozada, ver llover con un poquito de fuerza en el sardinero. Bueno, pues aquí está cayendo ahora mismo un fuerte chaparrón, mientras veíamos hace un momento algunos pegarse un baño en el sardinero que todavía están en el agua. Bueno, pues por ahí no sé si se ve una cortina de agua potente y lloviendo con bastante fuerza en Santander. Hacía mucha falta y nada, el chaparrón de las no sé qué horas exactamente, pero yo creo que son las ocho menos cuarto o así. Pues nada, feliz día a todos y hasta luego.